Pío XII. 1945, declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Durante la sede vacante que la Asamblea de Cardenales pudiera decidir ejercer. Vacantis apostólica e sedis constitución apostólica capítulo 1 párrafo 1. Sedis apostólica e vacatione durante, sacrum collegium cardinalium ina eia eies, why ad pontificem maximam dam viveret pertinevant, nuiam omni no potestatem e iuti jurisdiccion elmabeat, neque gratiam, neque justitiam facendi, e iuti factam per pontificem mortuum executioni demandandi, sedea omnia futuro pontifici reservare teniatur. Itaquei ritum etinanees idecernimus cuiquid potestatis e iuti jurisdiccionis ad romanum, dam vivit, pontificem pertinentis nostra constitutione coetus itse cardinalium duxerit exercendum. Durante la vacante de la sede apostólica. En lo que respecta a las cosas que pertenecían al soberano pontífice romano mientras vivía, el sagrado colegio de cardenales no tendrá absolutamente ningún poder o jurisdicción de rendir ni un favor ni una justicia o de ejecutar un favor o una justicia rendida por el pontífice fallecido, más bien, que el colegio se vea obligado a reservar todas estas cosas al futuro pontífice. Declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida, que la asamblea de cardenales pudiera decidir ejercer. Dado en Roma, junto a San Pedro, en el año de Nuestro Señor, el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, en el séptimo año de nuestro pontificado. Enfatizamos. Durante la vacante de la sede apostólica. Declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Declaramos inválido y nulo cualquier jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Declaramos inválido y nulo cualquier jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Declaramos inválido y nulo cualquier jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Obligado a reservar todas estas cosas al futuro pontífice. Obligado a reservar todas estas cosas al futuro pontífice. Todas estas cosas al futuro pontífice. Al futuro pontífice. al futuro pontífice. Y si aconteciere que hicieran o atentaran algo contra yo aquí decretado, yo declaramos de ningún valor, en virtud de nuestra suprema autoridad. Durante la vacante de la sede apostólica. En lo que respecta a las cosas que pertenecían al soberano pontífice romano mientras vivía, el Sagrado Colegio de Cardenales no tendrá absolutamente ningún poder o jurisdicción de rendir ni un favor ni una justicia o de ejecutar un favor o una justicia rendida por el pontífice fallecido, más bien, que el colegio se vea obligado a reservar todas estas cosas al futuro pontífice. Declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida, que la Asamblea de Cardenales pudiera decidir ejercer. Recordamos. Pío XII. 1943 Mistici Corporis Christi Fragmento. Y lo que en este lugar nos hemos dicho de la Iglesia Universal, debe afirmarse también de las particulares comunidades cristianas tanto orientales como latinas, de las que se compone la única Iglesia Católica, por cuanto ellas son gobernadas por Jesucristo con la palabra y la potestad del Obispo de cada una. Por lo cual los Obispos no solamente han de ser considerados como los principales miembros de la Iglesia Universal, como quienes están ligados por un vínculo especialísimo con la cabeza divina de todo el cuerpo y por ello con razón son llamados, partes principales de los miembros del Señor, sino que, por lo que a su propia diócesis se refiere, apacientan y rigen como verdaderos pastores, en nombre de Cristo, la Grey que a cada uno ha sido confiada, pero, haciendo esto, no son completamente independientes, sino que están puestos bajo la autoridad del romano pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria, que el mismo sumo pontífice directamente les ha comunicado. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio, en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, del año 1943, quinto de nuestro pontificado. Pío XII. 1954 Atsinarum Gentem, fragmento. La potestad de jurisdicción, además, que al sumo pontífice es conferida directamente por derecho divino, proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro, al cual no solamente los simples fieles, sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos y ligados con el homenaje de la obediencia y con el vínculo de la unidad. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 7 de octubre en la festividad del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María en el año 1954, decimos esto de nuestro pontificado. Pío XII. Pío XII. 1958 Ad Apostolorum Principis Fragmento. Y cuando más tarde os dirigimos la carta Atsinarum Gentem, volvimos a referirnos a esta enseñanza con estas palabras la potestad de jurisdicción que se confiere directamente por derecho divino al sumo pontífice llega a los obispos por ese mismo derecho, pero sólo a través del sucesor de Pedro. 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 Al que no sólo los fieles sino también todos los obispos están obligados a estar constantemente sujetos y a adherirse tanto por la reverencia de la obediencia como por el vínculo de la unidad. Y los actos que pertenecen a la potestad del orden sagrado, realizados por dichos eclesiásticos, aunque sean válidos, suponiendo que haya sido válida la consagración que se les quiere conferir, son gravemente ilícitos, es decir, pecaminosos y sacrílegos. De cuanto hemos expuesto, se sigue, que ninguna otra autoridad que no sea la del Pastor Supremo, puede revocar la institución canónica conferida a un obispo, ninguna persona o asamblea, ya de sacerdotes o de laicos, puede arrogarse el derecho de nombrar obispos, ninguno puede conferir legítimamente la consagración episcopal sin el beneplácito apostólico. Así, pues, por causa de una consagración abusiva, que constituye un gravísimo atentado a la unidad de la Iglesia, ha sido establecida la excomunión especialísimamente reservada a la Santa Sede Apostólica, en la cual incurre ipso facto, no sólo quien recibe la consagración arbitraria, sino quien la confiere, quedando ambos, por ese mismo hecho, separados de la unidad y de la comunión con la Iglesia. Dado junto a San Pedro, en Roma, el 29 de junio, fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, del año 1958, 20 de nuestro pontificado. Seguimos recordando. Canon 953, la consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Canon 2370, un obispo que consagra a otro obispo, y los obispos que asisten, o los sacerdotes que asisten a los obispos, al consagrante y al obispo recién consagrado, que hayan hecho la consagración sin mandato apostólico en violación del Canon 953, están todos suspendidos automáticamente, y excomulgados, hasta que la sede apostólica los haya relevado de la pena. Canon 2372, un suspenso adivinirreservado a la sede apostólica, golpea así a quienes tienen la presunción de recibir las órdenes de un ministro excomulgado, suspendido o prohibido después de una sentencia declaratoria o condenatoria, o de un notorio apóstata, hereje o cismático. Los que hayan sido ordenados de buena fe por uno de ellos quedan privados del ejercicio del orden así recibido, hasta que estén exentos de esta prescripción. Canon 331. P3 El juicio de idoneidad de un candidato está reservado únicamente a la sede apostólica. Canon 332. P1 Para ser elevado al episcopado, cualquier candidato, incluso elegido, presentado o nombrado por cualquier gobierno civil, debe obtener necesariamente la colación o institución canónica, por la que se establece como obispo de la diócesis vacante y que se le da sólo por el romano pontífice. Recordemos. Pio Diciembre de 1945 Vacantis Apostólica S Disconstitución Apostólica Capítulo 1 Párrafo 1. Durante la vacante de la sede apostólica. En lo que respecta a las cosas que pertenecían al soberano pontífice romano mientras vivía, el Sagrado Colegio de Cardenales no tendrá absolutamente ningún poder o jurisdicción de rendir ni un favor ni una justicia o de ejecutar un favor o una justicia rendida por el pontífice fallecido, más bien, que el colegio se vea obligado a reservar todas estas cosas al futuro pontífice. Declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida, que la Asamblea de Cardenales pudiera decidir ejercer. Dado en Roma, junto a San Pedro, en el año de Nuestro Señor, el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, en el séptimo año de nuestro pontificado. Seguimos recordando. Discurso del Papa Pio XII A los estudiantes y profesores de la Universidad de Viena Salón del Trono, domingo 3 de junio de 1956 La ley de la Iglesia no es un fin en sí misma. Es un medio para un fin. Como todo lo demás en la Iglesia, está al servicio del Salas Animarum, salvación de las almas, y, por lo tanto, es una cuestión de cuidado pastoral. Debería ayudar a abrir y allanar caminos en los corazones de los hombres para la verdad y la gracia de Jesucristo. Muchos cánones, son sólo normas protectoras para estar seguros, como los que protegen la fe de la descomposición y mantienen la dignidad de la gracia y la dignidad de los sacramentos lejos del sacrilegio. Pero además de estos hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza. Estos incluyen formas de organización del cuerpo místico de Cristo como las leyes que regulan la constitución de la Iglesia y las que definen los poderes del Papa y de los obispos. Cristo fundó su Iglesia no como un movimiento espiritual sin forma, sino como una asociación fuertemente organizada. Les deseamos, queridos señores, éxito científico y enriquecimiento interior a partir de sus estudios jurídicos y, con paternal benevolencia, les concedemos la bendición apostólica. Discursos Erradio Mesagidisua Santita Pio XII, XVIII. Dieciocho años de pontificado, 2 de marzo 1956 a 1 marzo de 1957, pp. 259 a 260. Enfatizamos lo dicho por su santidad Pio XII como cánones integrados por nuestro Señor Jesucristo. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza. Estos incluyen formas de organización del cuerpo místico de Cristo como las leyes que regulan la constitución de la Iglesia y las que definen los poderes del Papa y de los obispos. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza. Estos incluyen las leyes que regulan la constitución de la Iglesia y las que definen los poderes del Papa y de los obispos. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza como las leyes que definen los poderes del Papa y de los obispos. Hay cánones que están integrados en la estructura misma de la Iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza como las leyes que definen los poderes del Papa. Recordamos. 1. Declaramos inválido y nulo cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida. Obligado a reservar todas estas cosas al futuro pontífice. 2. La potestad de jurisdicción que se confiere directamente por derecho divino al sumo pontífice llega a los obispos por ese mismo derecho, pero sólo a través del sucesor de Pedro. 3. Ninguno puede conferir legítimamente la consagración episcopal sin el beneplácito apostólico.